El alcalde de Andújar, Paco Huertas, y la concejala de promoción local, Encarna Camacho, se han reunido con el comité organizador de Andúcap para valorar las nuevas propuestas en las que se está trabajando para este año 2016. Este año, el concurso se celebrará desde el día 1 al 4 de septiembre. Entre las novedades se destacan la separación en fechas con respecto a la tradicional feria de septiembre, del 7 al 12, la ampliación de una tarde más de concurso con respecto al año pasado y una nueva ubicación del bar que este año tendrá características de restaurante. Una vez consolidado, el nuevo objetivo es proyectar su imagen al exterior.